Me siento bien conmigo mismo porque soy el mismo Que siguen lo mismo y por lo mismo luchan mismo Que piensas y cansa lo que mismo ha changaneado Ni yo mismo he descifrado como lo he logrado yo mismo Los mismos me han traicionado que he apoyado Que un cingado me ha robado que he rapeado En el caos a mi mismo, pero a mi mismo me he probado Que he rodado, he fatiado y sigo del mismo lado Al lado de los mismos y me puedo poner un blazer Dieja ni yo y un reloj Pero de que si bebes, sé como alguien que realmente no soy yo Materialismo no me ven, soy humano no un robot En cambio a menos se fue, si yo nací así y así me muero bro Tengo el corazón abierto, mira bien dentro Verás todo y ese todo que verás es cuanto tengo La esencia de mi vida hasta el día que esté muerto Que es la misma que se lleva mi alma cuando abandona el cuerpo El mismo que hizo del dolor un verso El mismo que no se detuvo ante los tropiezos El mismo que guardó tanta rabia en este pecho Y ese mismo que ahora canta por amor Estoy satisfecho Porque le canté a mi gente, porque me entregué y esa sensación me hizo más fuerte Porque la tristeza vence y yo luché y le demostré que en las tinieblas aún la luz puede imponerse No van a cambiar mis sueños, no podrán cambiar mi mundo No van a infectar mi esencia, no voy a dejar mi rumbo No voy a olvidar mi vida, ni cambiarla por otra No voy a olvidar a mis amigos, ni con pex y ni con coca Y gracias a la vida Gracias Por haberme dado tanto Tanto, tanto Un par de hijos saludables y una madre que es más santa que lo mismo hicimos santo Y gracias a la vida Gracias Por haberme dado tanto Tanto, mi Dios Un par de hijos saludables y una madre que es más santa que lo mismo hicimos santo Y cuando el corazón se esconde y sale la desconfianza Cuando el alma no responde y se traiciona la esperanza Cuando la verdad se convierte en una mentira El pecho se te encoge y más que la nariz se te estira Cuando todo se te vira y no haya solución Cuando todo lo que miras tiene que ver con traición Cuando busques y no puedas encontrar la solución Tienes que llamarte aparte y pedirte una explicación Cuando quieras que perdonen lo que no tiene perdón Cuando ni tú mismo puedas ofrecerte comprensión Cuando sientas que no tienes nada y entras en depresión Para lo que estés haciendo, hacer y ponte esta canción Cuando tengas que sentir tristeza siempre ante dos mil Cuando el camino se acaba y no hayas pa' dónde ir Cuando no puedas llorar, cuando no puedas reír Busca la manera, hacer y nuevamente de sentir Cuando sientas la presencia de la decepción rondando Cuando no entiendas por qué los años se van volando Cuando la conciencia llore y vomites que es dolor Déjate de hablar un tiempo que te va a sentir mejor Cuando te equivocas sabiendo y luego te justifica Cuando chocas con la realidad y el miedo se duplica Cuando sientas que el amor se muere y que no resucita Ponte la mano en el pecho y baja la cabecita Cuando el mundo se reduzca al tamaño de rencor Cierra todas las ventanas y reinicia tu interior Yo creo que manda Gracias por ver el video.